Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons y en el día de hoy tenemos uno de esos vídeos que tanto os gustan y es que vamos a estar viendo una interacción que sucede cuando combinas una pared con un suelo determinado tal vez alguno de vosotros no sepa muy bien de lo que estoy hablando, rápidamente os lo voy a enseñar que es súper simple pero también deciros que en el canal tenemos diferentes vídeos pues ya hablando un poquito de esto qué paredes especiales son, qué suelos especiales son, así que le podéis echar un vistazo al canal para ver todas las combinaciones que hay, también de paso os podéis suscribir y dejar un tremendo like en este vídeo que ayuda un montón y vamos a comenzar con lo que viene a ser la combinación del día de hoy como podéis estar viendo de fondo está bastante claro cuál es la pared y cuál es el suelo que vamos a estar utilizando igualmente pues rápidamente os digo el nombre por si alguien lo quiere hacer o lo quiere probar simplemente pues tenemos que coger la pared y el suelo calavera, de hecho ahora lo vais a ver se llama pared calaveras y suelo calaveras, no tiene mucho misterio realmente se podía saber sin chequearlo pero bueno ahí tenéis el nombre perfecto por si alguien lo quiere buscar en el buscador o algún tipo de cositas así que vamos a ello, como os he comentado esta combinación pues tiene algo bastante curioso y me diréis pero bueno ¿qué es eso curioso? pues bien vamos a apagar las luces de la habitación como con la mayoría de paredes y suelos que tienen algún efecto y efectivamente lo que va a pasar es que estamos totalmente a oscuras, de hecho si nos ponemos en primera persona lo veremos incluso mejor no vemos literalmente prácticamente nada, de hecho las calaveras de la pared incluso se pueden llegar a perder un poco de vista pero si encendemos la luz gente, le damos a arriba, veremos como la pared se empieza a iluminar poco a poco y claramente pues salen como unas espinas alrededor de las calaveras ¿vale? cada vez se iluminan más y más, yo creo que ahora se ve bastante ya aparte de las calaveras pues estas como en ramitas y demás y creo que queda bastante bastante guapo, obviamente esta decoración yo creo que sobre todo para Halloween pues está increíble para que os funcione pues necesitáis obviamente tener la pared calavera y el suelo calavera si no, no va a funcionar y lo dicho para que se active tenéis que tener la luz totalmente apagada ¿vale? la vamos a apagar y le tenéis que dar a la flechita de arriba para que poco a poco pues esa pared empiece a hacer efecto y poco a poco pues pase a iluminarse lo dicho gente, si os interesa este tipo de combinaciones especiales hay varias dentro del juego, de hecho ya tenéis lo dicho por el canal un par o tres vídeos hablando de diferentes combinaciones, le podéis echar un vistazo que lo sepáis, que lo tenéis por el canal y la verdad que es algo bastante interesante y que depende pues la temática de vuestra isla o como queráis decorar por supuesto vuestras habitaciones creo que puede quedar bastante bastante guapo vídeo cortito el de hoy, pero bueno es una pequeña curiosidad que yo creo que puede estar bastante bien espero que os haya molado, si es así dejad ahí vuestro tremendo like por supuesto suscribiros y activar la campanita para no perderos pues futuros vídeos hablando de más paredes, suelos, curiosidades y demás de Animal Crossing por supuesto y nada gente, yo ya me despido y nos vemos muy prontito con más chao chao